Bueno, imagínense lo grato que es tener ahora sí presencialmente a nuestro queridísimo Pastor Pedro Carvillo. ¡Bien! Ya lo puedo tocar, ya está aquí, mi. Tocado, ¿cómo estás querido Pastor? No lo puedo creer, me voy a tener que... Bueno, contento, feliz de estar acá con mi amigo Iván. Ha sido algo maravilloso poder compartir con él, con su esposa. Mi esposa que también ha estado conmigo acá. Y grato en este día de su cumpleaños compartir con él, ha sido maravilloso. Y bueno, no pensábamos que podíamos estar acá en vivo y en directo acá juntos y aquí estamos. ¡Qué nervios! Le enviamos un saludo a todos, a todos los seguidores de la Red Cristiana. Está cumpliendo. Y que, bueno, que Dios bendiga la vida de Iván. Que el Señor siga expandiendo su ministerio. Que Dios le dé mucha salud. Y que las bendiciones lluevan. Que las bendiciones... Y quiero decirle a todos los que están allí, conectados, que él recibe para el regalo de hoy. Por ahí, por favor, un almuercito. Máñenle a nuestro amado amigo Iván Ván. Gracias, amigo. Bendiciones para todos. ¡Feliz cumpleaños a ti! A tuya... ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.